Ay Quiero una respuesta y la quiero pronto Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto que hace la satisfacción De cualquier modo y hasta de mi corazón Ay Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto que hace la satisfacción De cualquier modo y hasta de mi corazón Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto que hace la satisfacción De cualquier modo y hasta de mi corazón Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto que hace la satisfacción De cualquier modo y hasta de mi corazón Oh 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 oh